Constitución Política de la República de Nicaragua Capítulo 3 Derechos Sociales Artículo 60 Los nicaragüenses tienen derecho de habitar en un ambiente saludable, así como la obligación de su preservación y conservación. El bien común supremo y universal, condición para todos los demás bienes, es la madre tierra, ésta debe ser amada, cuidada y regenerada. El bien común de la tierra y de la humanidad nos pide que entendamos la tierra como viva y sujeta de dignidad, pertenece comunitariamente a todos los que la habitan y al conjunto de los ecosistemas. La tierra forma con la humanidad una única identidad compleja, es viva y se comporta como un único sistema, autorregulado, formado por componentes físicos, químicos, biológicos y humanos, que la hacen propicia a la producción y reproducción de la vida y que, por eso es nuestra madre tierra y nuestro hogar común. Debemos proteger y restaurar la integridad de los ecosistemas, con especial preocupación por la diversidad biológica y por todos los procesos naturales que sustentan la vida. La nación nicaragüense debe adoptar patrones de producción y consumo que garanticen la vitalidad y la integridad de la madre tierra, la equidad social en la humanidad, el consumo responsable y solidario y el buen vivir comunitario. El Estado de Nicaragua asume y hace suyo en esta constitución política el texto íntegro de la Declaración Universal del Bien Común de la Madre Tierra y de la Humanidad.